Bienvenidos a la asignatura Seminario de Derecho Penal y Procesal Penal. En la actualidad, debido a que existen diversos líderes políticos involucrados en presuntos actos de corrupción, la imposición de la medida coercitiva de prisión preventiva en contra de ellos viene generando polémica y discusión en el mundo académico y jurídico. En esta asignatura nos vamos a responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿sabías que la prueba por indicios es la reina de las pruebas en materia penal? ¿En qué caso se debe imponer la medida coercitiva de prisión preventiva al procesado? ¿Cuál es la configuración típica del delito de lavado de activos? Soy Renzo Espinosa Bonifaz, abogado y magíster en Derecho a Convención en Ciencias Penales, además miembro del Instituto Panamericano, Iberoamericano y Vasco de Derecho Procesal, de la Comisión Consultiva de Criminología y Política Criminológica del Colegio de Abogados de Lima y autor del libro La Defensa Judicial de los Intereses del Estado, Criminologías Específicas y la Prisión Preventiva y diversos artículos de investigación publicados en revistas científicas en materia jurídica. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenido. Gracias.